¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft Continuando donde lo dejamos en el episodio anterior Me dijeron que se descendía del caballo con la letra F Y créanme que la estoy presionando y no siento que descienda más rápido el caballo Así que, bueno, me bajo a la antigua ¡Uhú! Aquí te espero caballo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh no! Zona de aterrizaje comprometida Zona despejada Puede venir caballito ¡Aterrícele, aterrícele! ¡Bien! Aterrizaje perfecto Quedó todavía ya un intruso ¡Hey! ¡Muérase! ¡Ándale! ¿Y por qué hay intrusos dentro de mi casa? ¿Ustedes quién los invitó, eh? Gente maleducada que se mete a tu casa Sin pedirte permiso Bueno, como sea, para el día de hoy Para el día de hoy Tengo un montón de cosas preparadas Porque saben uno de mis objetivos Ah, pero... ¿Esta gente de dónde sale? Esta... Escucho ruidos arriba de mi casa Espero que no le estén pegando a mi caballo No, no, no Es que me asustó, me asustó Porque escucho sonidos arriba de... ¡Oh, que la otro más! ¿Ustedes quién...? A ver, ¿y a usted por qué no lo han matado, señor? Usted ya sobrevivió demasiado No puede ser posible que hayan matado a mi golem de oro Y que usted, el señor Pelón El intruso que vive en mi casa Siga aquí como... Como si nada, no entiendo Bueno, como sea, les decía Tengo un montón de cosas preparadas para el día de hoy Porque uno de mis objetivos Desde hace ya varios episodios Es poder regresar al cielo Muchos me han dicho Epsilon, ¿por qué no regresas al cielo? Si ya eres bastante fuerte Bueno, la razón es simple En el cielo, no importa qué tan poderoso seas Una de las habilidades que tienen los golems del cielo Es que te pueden aventar Y si me llegan a arrojar a un barranco O sea, me arrojan al vacío Voy a caer y voy a morir inevitablemente Allí no importa cuánta armadura tenga Si me caigo del cielo No tengo salvación Así que, para conseguir ese objetivo De poder volver victorioso al cielo Tengo una de dos O ir con el caballo Pero, lástima que el caballo No soporte tanto los golpes Así que tengo que hacerlo en armadura Es una de las cosas que tengo que hacer el día de hoy La otra Es crear un altar de sangre Porque me dijeron Que puedo crear un sigilo Que me permite Si no volar Me permite hacer saltos Consecutivos en el aire Y eso podría impedir que ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Pero que Debí poner atención a ese sonido Desde un principio Desgracias en Epsilon ¿Ven lo que les digo? ¿Ven lo que les digo? No hay un solo episodio Donde no nos llenemos de desgracias Tanta Tanto trabajo para construir mi casa Para que en un rato Llegue un desgraciado como este Y me la eche a perder Ahora sí, definitivamente Tengo que hacer esto Porque si no No voy a poder subir a mi casa Así que Bueno, como sea ¡Como sea! Les decía Hacer un altar de sangre Porque me dijeron que hay un sigilo Que me permite saltar De forma consecutiva Así que van a ser Varias cosas las que haremos En el episodio de hoy ¡Carajo! Ahora necesito escalones Y no Bueno Así Así lo estaría haciendo Por lo pronto Ya esto lo voy a hacer Lo voy a hacer Cuando no esté grabando No pienso perder mi tiempo Con esas situaciones A ver, Pico ¿Qué andas haciendo? Atravesando El piso del balcón, eh No entiendo Las cosas que hacen estos Estos monos Bueno, vamos a craftear primero Lo primero es Lo primero Y es hacer esto Que es la armadura Del caballo Quiero ver cuánta resistencia Le da Porque la verdad El caballo No aguanta nada No aguanta absolutamente nada Con cualquier golpe Lo andan matando Así que Bueno Con cualquier golpe De los mobs Que aparecen con los mobs Es que son demasiado poderosos También me preguntan mucho Que por qué ya no saco a clorofilo Y es la misma situación Si saco a clorofilo Aunque ya es diamante De todos modos No es lo suficientemente poderoso Como para aguantar Una pelea contra Contra las criaturas Que spawnean aquí ¿Saben? Ve nada más Que chulada de De caballo tengo Voy a cambiarle El nombre Se llama ahorita Batito Loco Pero no Ese no es nombre Para un caballo De este calibre Se va a llamar Este Ah Hay un nombre Buenísimo Que me dijeron En los comentarios De los videos pasados Y se va a llamar Dark Darkantos Así Ese nombre Cuando lo leí Dije Definitivamente Así se tiene que llamar El otro El caballo blanco Como recordarán Se llama Arcantos Así que este se va a llamar Darkcantos Está buenísimo ese nombre Me gusta Ahora Lo siguiente Es crear el altar De sangre Que se crea A ver Así dos piedras Bien Trato de memorizar Como se crea Para Para no andar revisando Aquí Ponemos el horno En medio Ponemos dos de oro Aquí a los lados Ponemos un diamante Piedra Y piedra Listo Con esto ya tenemos Creado Déjenme guardar esto Permítanme guardar Todo esto Que no me sirve ahorita Y ahora lo que tengo que hacer Es despejar una zona ¿Saben? Necesito despejar una zona En la que voy a Ponerme altar Y lo quiero poner aquí Justo enfrente de la casa Aquí En donde está este Pequeño Pequeño charco Porque no creo que se le pueda llamar lago Este pequeño charco Enfrente de mi casa Así que Lo voy a tapar Necesito ir a recoger Tierra Por eso les dije que El día de hoy Hay muchísimas cosas que hacer Hay muchísimo que hacer Y una de esas Pues es tratar de No sé si el día de hoy Alcance a hacer el sigilo ese Del aire Me dijeron que era el sigilo Del aire Sí Creo que sí A ver por aquí está Déjenme ver Sigilo de aire Sigilo del aire Este El sigilo del aire Que es el que Se supone Me podría permitir Eh Me podría permitir Un poder cercano A lo que se le pudiera llamar Volar Si no es volar como tal Pero Lo más parecido que se pueda Me va a servir El asunto es que no me caiga del cielo Ese Ese es el asunto Si me caigo del cielo Me muero Así que necesito algo que impida Que yo me caiga Y si Darkantus No me puede salvar Pues el sigilo será Será mi salvación Nada más que Según tengo entendido Consumen vida Los sigilos Y no estoy seguro De que Mi armadura Me pueda proteger Me pueda proteger Contra eso Ya lo veremos Ya que tenga el sigilo Lo veremos A ver que tanto aguanto Ahorita por lo pronto Hay que conseguir tierra suficiente Para poder tapar Ese charco Que tengo Enfrente de mi casa Para poder poner El altar De sangre Listo Voy con el ritmo De Voy con el ritmo De la tierra Usted No se me arrime Que estoy trabajando Hombre Trabajando Por favor Favor de mantener Su distancia Cuando estoy Trabajando Aquí tenemos un pedernal Me lo llevo Me lo llevo Creeper adiós Creeper adiós Listo Zona despejada Podemos Trabajar Ahora sacamos la tierra Alguien viene por acá Mira Ese ni siquiera Me estaba haciendo nada Pero lo maté De todos modos De todos modos Se merecía morir Aquí vamos a tapar Este agujero Lo mejor que se pueda Hay que Tengo que desaparecer Toda el agua Forzosamente Yo sé que Igual Se veía muy bonito El lago Enfrente de mi casa Pero ciertamente Créanme que A mi Me estorbaba A mi no me gustaba No me gustaba tanto Este lago Enfrente de mi casa Porque me estorbaba A la hora de salir corriendo Y es mejor Taparlo por completo Para poder crear El altar de sangre Y así yo creo Que hasta se va a ver Más estética A mi casa Se va a ver Más bonito Si pongo Aquí el altar de sangre Y que crezca pastito Alrededor De todo Este jardín Entre más verde Se vea Más bonito Y más decoroso Ahora Falta poco Falta poco Unos bloques más Me están acechando Ya es de noche Ya es de noche Y yo nada más Estoy checando el radar A ver si de casualidad Híjole No me va a alcanzar La tierra De veras De veras No me alcanzó La tierra Bueno vamos Por un poquito más No pasa Absolutamente nada Esta experiencia Me la llevo Siempre es importante La experiencia Esta espada Que es la que me permite Matar a los hombres Lobo Ya se me está acabando Y no sé si se pueda reparar Pero si no se pudiese reparar Tengo otras dos de reserva Si mal Si mal no recuerdo Tengo otras dos de reserva Por ahí en los cofres Así que no importa Si se me llega a romper Sacamos tierra 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 No sé cuánta más necesite Pero me voy a Tratar de llevar Un stack más Y ya con eso Supongo que Que será suficiente Este era una montaña Antes Esta antes Era una montaña De tierra Y la saqué toda Para poder crear mi casa Por eso está todo pelón Este Este lugar Ahora sí Ya con esto Yo espero que con esto Me alcance A ver vámonos Vámonos Adiós puerco Adiós puerco Cuidado porque de repente Aparece gente extraña aquí Y te pueden matar Así que Ten cuidadito Yo creo que aquí Lo voy a hacer Yo creo que aquí Voy a hacer El altar de sangre El altar de sangre Lo voy a poner Aquí por lo pronto Ya igual después Lo podría elevar Un poquito Pero ahorita por lo pronto Aquí se queda Ahora hay otra cosa Que tengo que craftear Ya una vez que tengo El altar de sangre Hay otra cosa Que tengo que craftear Vamos a Poner esto así Para que se vea un poco más Simétrico Un poquito más simétrico Algo así Algo Así Y tapamos este Tapamos este Tapamos este A estos Los eliminamos Y no sé Igual Esto también Vamos a taparlo Ya Con esto Con esto Queda más o menos Cuadrado El asunto Creo Así A ver A ver Uno Dos Tres Cuatro No Uno Dos Tres Falta No Hay que quitar estos Es que quiero Quiero que quede bien cuadradito Ahora sí Vamos adentro Porque necesito crear un cuchillo Que es el que me va a permitir Sacarme Sacarme la sangre Para poder Hacer los sacrificios Cómo se crafteaba ese cuchillo No lo recuerdo Permítanme ver Se craftea Es este Necesito más vidrio Oro Y hierro Perfecto Vamos a sacar Oro Hierro Y el vidrio Lo tengo De este lado Sí, sí tengo suficiente Qué bueno Porque no tenía ganas De estar poniendo Nada en el horno A estas alturas Ponemos uno de hierro aquí Ponemos uno de oro Por acá Guardamos De veras Ni siquiera lo creé De veras Ni siquiera lo creé Y ya que Ya quité las cosas Eso es llevar prisa ¿Saben? Eso es Estar desesperado Ahora sí Quitamos Esto lo dejamos Lo dejamos Y dejamos el vidrio Que sobró Que de hecho creo que no sobró No, sí sobró ¿Cómo no va a sobrar? Epsilon Ahora Esta es mi duda ¿Saben? Esto me quita sangre Y no estoy seguro De si la armadura funciona O simplemente me va a quitar los corazones Y ya A ver Uno No Bueno Mi ventaja Pudiera ser Que tengo regeneración de vida a tope Y la regeneración de vida Me ayuda a poder Poner sangre Y sangre Como loco Ve No sé cuánto lleve Pero ahora necesito un diamante Para crear Algo Se me olvida Todo lo que tengo que sacar Mira Tengo que sacar Un diamante Y me voy a llevar Las esmeraldas también Por si se ofrece Por si las llegase A necesitar Ah también piedra 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 normal Aquí tengo cuatro de piedra Creo que con esto es suficiente Ahorita por lo pronto Y no sería mala idea Para nada Poner a cocinar piedra También porque la voy a necesitar 15 de piedra 64 de piedra Esto Todo esto de piedra Lo voy a poner a cocinar Agarramos la comida Ponemos esto Y ponemos esto Listo Porque voy a ocupar Bastante piedra Si quiero avanzar rápido Con esto del altar de sangre Ahorita por lo pronto Lo que No Dame mi espada Carajo No se le quitaron los encantamientos No Uff Es que Me dio miedo Por ese instante Que se pudiera buguear mi espada Al momento de haberla puesto ahí Y se fuera a echar a perder Saben Ahí está Vean Esta va a ser la miniatura Esta va a ser La miniatura Del día de hoy Que bonito se ve El diamantito Dando vueltas En el altar De sangre Veo algunos intrusos Allá en la parte de arriba No se porque hay intrusos En mi casa Les digo que esto esta lleno Deje Ah caray Ya no los veo Y el caballo Que es de ahí Ya se quedo atorado el caballo No carajo Por que te quedaste ahí caballo Bueno En teoría el caballo Debería poder salir Porque vuela Pero No estoy muy seguro Está medio menso Saben Ahí va Ahí va Ahí va Tú puedes caballo Si puedes Vuelale Vuelale Carajo A ver Tienes que Estar haciendo esas tonterías En serio Ahora Aquí Me bajo yo Porque él se tarda una eternidad En bajarse Y llegamos aquí Ay se me acabó la sangre Necesitaba más sangre Más sangre Más sangre Más sangre Más sangre Más sangre No sé cuánta sangre necesite Pero al parecer Si necesita Bastante Y mi regeneración de vida No está tan a tope Como yo esperaba Yo creía que Conforme le ponía sangre Se me iba A regenerar Pero no Tengo que esperarme Un buen rato Tengo que esperarme Un buen rato Uff Esto del altar de sangre Va a ser más tardado De lo que yo esperaba Listo Ya quedó Este Voy a quitar Estos diamantes Los voy a guardar por acá Sacamos esto Que para qué me sirve No sé A ver Déjenme ver No sé exactamente Para qué me sirve Pero ahorita Por lo pronto Lo que voy a necesitar También es poner Uno de piedra Para saber cuánto es la Para que me dé Una especie de tablilla Que me va a permitir ver Cuánta sangre tiene mi altar Para que no pase En este tipo de cosas ¿Saben? Eso es para que no pase En este tipo de cosas Se regenera Oh mira Esta se creó rápido Esto se creó rápido No Este Esto se craftea Más bien A ver Así Así No De hecho De hecho si es así Nada más tengo que ponerlo No Estaba equivocado Vieron un corte en el video Porque para poder crear Este sigilo amarillo Se tenía que craftear Yo pensaba que lo tenía que poner En el altar Pero no Se craftea Así de esta forma Con el orbe roja Que creé al inicio Con vidrio Y con una de estas cochinadas Que tengo que crear más Forzosamente Tengo que crear más Porque necesito varias Para crear los bloques Que van alrededor del altar Para poder crear el Para poder aumentarlo de nivel A tier 2 Y con el tier 2 Creo que ya puedo hacer El sigilo Del aire Creo que este se crea con el tier 2 A ver otra vez Checamos Este es el sigilo No Este no es Este no es ¿Dónde está el sigilo del aire? Es este Necesito una lágrima de ghast Que si tengo Necesito el orbe verde Que lo tengo que crear Con una esmeralda Y el tier 2 Y necesito este Que se crea poniendo Una de estas cochinadas En el altar Pero necesito que sea Tier 2 Así que necesito Seguir Poniendo piedra De esta Aquí Hasta que tenga suficiente Hasta que tenga suficientes Vamos a ponerle más sangre Al altar Con eso Supongo Que me alcanza Bien Esto Lo bueno es que la piedra Se crea rápido ¿Saben cómo se llaman estas cosas? Eh Blank slate Ok Blank slate Necesito muchos de esos Suficientes No sé cuánto me vaya a tardar Porque necesito 2 Y 6 de estos Para crear apenas Un bloque De los que ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿A ustedes quién los invitó, eh? Eh, eh Oigan Esta es una fiesta privada No sé si lo sepan, eh No sé si lo sepan Pero esta es una fiesta privada Nadie Nadie los invitó A esta gente Que se invita sola A las fiestas No, no entiendo No entiendo esta gente Pero bueno Falta de educación Ahora Ponemos otro más Y en lo que este está Debería haber hecho Más altares de sangre Para acelerar este proceso ¿Saben? Pero lo bueno La parte buena Es que ya es de noche Y a mí me Ah, cari Se me acabó la sangre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A qué hora se acabó la sangre? Se suponía que tenía muchísima ¿Cómo se va a acabar? Le pongo más Le pongo más Échale Échale agua de jamaica Epsilon Échale agua de jamaica Que le falta ¿Listo? Uh Tengo cuidado Hasta ahorita Lo único que me puede bajar vida Es esto El altar de sangre Necesito quitar este Ya se había creado Y yo le sigo echando sangre Uy Uy, uy, uy Si ven cortes en el video Es para tratar de acelerar Lo más que se pueda Este proceso de crear Estas cosas Creo que ya casi tengo suficientes Creo que voy a necesitar 18 Con 18 Supongo que tendré suficiente Como para subir El altar A tier 2 Ya con esto Nos vamos A la mesa de crafteo Rápido Rápido ¿Por qué? ¿Por qué mis escaleras? ¿Por qué a mis escaleras? Es que Pudo haber explotado otra cosa Pudo haber destruido Toda la parte de abajo De mi casa Pero las escaleras ¿Por qué? ¿En qué le afectaban? Bueno, vámonos a poner aquí Tengo que llenar Esto De piedra Así creo A ver Así Vamos a poner Esta cosa aquí Ponemos Estos de este lado Y estos aquí Híjole Me falta Poquito Me falta poquito De piedra Necesito más piedra Creo que aquí tengo más A ver Se estaba cocinando más Ya con esta Tendré suficiente Ahora sí Regresamos Ponemos otra vez Esta cosa aquí Ponemos estos Acá De hecho ya nada más Me faltó uno Así que Ya no es problema Listo Creo que ya tengo Suficientes piedras De estas Como para El orbe rojo Escuchen este ruido Vean el mapa Vean el mapa Observen nada más No Así no se ve Observen el mapa Y está lleno de demonios rojos Tratando de asesinarme Lleno Y cuando digo lleno Es lleno completamente Vean 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 Los hambrientos Hambrientos Estos Animales Bestias Demonios Scrubbies No me dejan Tranquilo A ver Ya Este fue el último Ya te echas a correr Ahora sí muy valiente ¿Verdad? Faltan otros dos Vean ¿De dónde salió este ejército De Scrubbies? No sé No sé de dónde salieron tantos Pero está bien Está bien Salgan Aparezcan Muéranse Todos los que quieran ¿Quién más? ¿Tú? ¿Tú también? Ándale uno en las nalgas Quítate 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 A mí no me hace daño Nadie de ustedes ¿Me oyen? Nadie de ustedes Míralo ese pobrecito Se quedó atorado Ni modo Por menso Muérase 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 Listo ¡Uh! Qué trabajo, eh Qué cansancio Este trabajo Que me Ah, caray Según esto Hay otros dos aquí Ah, allá están Ah, con que allá están, eh No, no, no No los voy a dejar escaparse, eh Ya me molestaron suficiente Y sus ruidos que hacen Me molestan demasiado Como para dejarlos con vida Ellos se quedan viendo a la pared No sé por qué se quedan viendo a la pared Creo que Que ven a través de la pared O huelen Y saben que Al otro lado hay una muchacha encarcelada Por eso Por eso se quedan viendo hacia allá A ver Las banderitas Como no las quiero Eh ¿Qué más no quiero? A ver De aquí ¿Qué tengo? Que me esté estorbando Los huesos ¿Sí? Y agarro la pistola La pistola podría hacerme más útil que Que los huesos Ahora ¿Qué estábamos? Ah, sí Ah, sí Cosas importantes Cosas importantes en Epsilon Uy, no me digas que Mi altar de sangre Mi altar de Sangre Así es señores Esto es Epsilon Y este tipo de cosas Suelen suceder muchísimo Son constantes Es casi como una ley de Epsilon Que tiene que pasar una situación como esta Primero comienza el episodio Y me destruye en mi casa Y después A medio episodio Llega un maldito creeper Y me destruye Mi altar de sangre Por el que trabajé Tanto Y tanto Bueno Uno, dos, tres, cuatro bloques Y altar Uno, dos, tres, cuatro bloques Sí, perfecto Así Así habíamos quedado Tuve que hacer el corte en el video Definitivamente Para poder tapar esto otra vez Para poder craftear otra vez La cosa esta Lo bueno es que no se perdió Nada más importante ¿Saben? Ah, sí Mi pala Mi pala se me terminó rompiendo A fin de cuentas Por ir a conseguir más tierra Pero no pasa nada No pasa nada Este día Espero que no aparezcan más creepers Que quieran destruir mi altar de sangre No sé en qué les afectaba mi altar de sangre Nada les hizo Nada grave les hizo Al contrario Los está ayudando Mi altar de sangre Me quita sangre a mí Así que En ese aspecto Les da ventaja No sé por qué lo destruyeron Pero bueno Ahí está Tengo Esto ya debería ser Tier 2 En teoría Veamos Sí Ya es tier 2 Ahora necesito ponerle Una esmeralda dentro No sé No sé por qué me pasan estas cosas A mí en Epsilon No sé por qué En serio Bueno Ya es tier 2 Ponemos la esmeralda Para obtener El orbe verde Y con el orbe verde Poder craftear El sigilo del aire Y si obtengo el sigilo Y hace lo que me dijeron Que hacía Con ese en teoría Ya podría ir al cielo Sin miedo a la muerte Podría irme al cielo Sin temor A la muerte ¿Ya? ¿Ya está hecho? ¿Ya está hecho? ¿Todavía no? No sé cuánto más necesite Pero vamos a ponerle más Más sangrecita Más sangrecita Échale Échale Epsilon Échale No te saques Vamos a ver Cuánto le queda Oye Oye Esto sí consume Sí consume mucho Esta cosa Sí consume mucho Vamos a ponerle más A ver cómo vas Bien Listo Perfecto Uff Bueno Esto no es difícil Créanme que hacer Este procedimiento No es difícil Es un poquito tardado ¿Sí? De hecho tampoco No es tan tardado Pero 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 No es tan tardado Pero hago los cortes En el video Para Ya saben Para ahorrar tiempo Y Y todo eso ¿No? Pero Estas cosas que suceden Como creepers Que te llegan por la espalda Y te explotan No solamente a ti Sino que explotan Tu altar de sangre Que tanto te costó Sangre Literalmente Te costó sangre Esta gente No sé que Que se trae Pero bueno Vamos a matar A estas criaturas Que están En los alrededores Para poderme ir Tranquilo A mi casa Sabiendo que Que estamos Que estamos Protegidos Salimos Salgo de aquí Salte Salte Bien Bien Altar Por favor No te destruyas Hazme ese favor Así chiquito No te vayas a destruir Espontáneamente Otra vez Necesito más escaleras Para aquí Para no estar batallando Escorpión Ahí quédate pico Ahora ¿Qué más necesitaba? Ah sí Otra cosa necesitaba Otra cosa necesitaba Poner una piedra Aquí dentro Antes de todo ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? Mientras tanto Mientras está eso listo Yo sigo aquí Matando Criaturas Matando criaturas Y seguramente Ya está Hecho ¿Ven? Que rápido Está rapidísimo Nada más hay una cosa Que no entiendo Y es que A ver A ver A ver Rápido Rápido Antes de que Uy Uy Antes de que se acabe la sangre Esta cosa Ya se está convirtiendo En la otra cosa Que necesito Vean Se convirtió primero en este Que es el Blank Slate Y ahora se va a convertir En la otra cosa Que no me acuerdo Como se llama Pero también la necesito Listo Ya está ¿Eh? ¿Qué tal? El procedimiento Se hizo en cadena En cadena Quitamos esto Para poder agarrar esto Y ya con este Puedo craftear El sigilo Del aire Ya Está todo listo Está todo listo Uy No creí que fuera A ser tan rápido Capaz que hasta alcanzo A ir Si funciona Si funciona Ya sé lo que debe hacer Capaz que ya hasta Me puedo ir al cielo Hoy mismo Hoy mismo A ver ¿Qué necesito? ¿Qué? Ya se me borró Se me borró de la mente ¿Qué es lo que necesito? Me está dando al Skymer No puedo creerlo A ver Aquí está el sigilo Necesito plumas Y una lágrima de Gast Ok Plumas Si tengo Aquí tengo Suficientes Lo malo es que estoy lleno de basura Aquí Vamos a dejar Esto Esto ya no me sirve Ni esto Ni esto Ni esto Vamos a guardar aquí el diamante El oro La esmeralda Y listo Ahora sí Sacamos las plumas Sacamos la lágrima de Gast Que debe estar por aquí Solo necesito una Y de todo lo demás Ya tengo suficiente Ah no El orbe si lo necesitaba El orbe si lo necesitaba No sé para qué lo guardé El orbe verde Listo Ahora sí Nos ponemos aquí Y dijimos que era una lágrima de Gast Arriba Era esto aquí Era esto aquí Y eran las plumas A los lados Listo Uy No sé cómo se utiliza No tengo ni idea De cómo se utiliza Pero vamos a ver Vamos a ver A ver Se enciende con clip derecho Creo ¿Sí? ¿O no? Ah ok Así es como se utiliza Volteas hacia arriba Ok Muy bien Vamos a Acomodar aquí las cosas Como estaban Mi espada de este lado Mi arco por acá Mi equipo por acá Y vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí ¿Eh? ¿Eh? Si me consume Bastante vida Pero Ve cómo me muevo ¿Eh? De un aprieto Si me pudiera sacar ¿Eh? Si Supongamos Miren Vamos a hacer un Vamos a hacer un cáliz Supongamos que Aquí estoy ¿No? En el cielo Ah caray Atina Mono Está un poquito difícil De controlar Pero bueno Supongamos que aquí estoy En el cielo Llega un golem Me golpea Y Oh no Me estoy cayendo No por favor No Uh 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 Y salvado por la campana Nadie puede contra Epsilon Ese sería el plan B El plan A Sería El caballo Hay otro Otro sigilo Que también me permite Carajo Ya me quedé atorado aquí Bueno Romper el vidrio No pasa El vidrio Dije El vidrio Había que romper Y rompo la tierra ¿Si? Típico de Epsilon Si el caballo No me llegase a salvar Este pudiera salvarme Pero hay otro sigilo Que me permite Crear un puente Ese sigilo Me permite crear un puente Y ese también Pudiera salvarme Mmm Son varias cosas Varios factores A tomar en cuenta Ahorita por lo pronto Tengo que organizar Todo mi inventario Para poderme ir al cielo Porque Necesito liberar Si me voy al cielo Es para conseguir Cosas que solamente En el cielo Se consiguen Como que Como un mineral Que me sirve Para crear espadas Y armaduras Poderosas No se si mas poderosas Que las que tengo Pero igual Podria ir simplemente Por venganza ¿No? Para deshacerme De todos esos golems Que tanto me han hecho Batallar en la vida Así que Nada Yo creo que hasta aquí Voy a dejar el episodio Del día de hoy Para acomodar las cosas Y voy a subir Otro episodio de Epsilon Donde nos vamos a dirigir Al cielo En una expedición Seria la primera expedición Al cielo Porque la ultima No fue expedición Nada mas llegue Me escondí en una cueva Y de allí Ya no pude salir Puse el portal Y se acabo Eso fue todo Así que nada Hasta aquí voy a dejar Este episodio Yo espero que les haya gustado Si les gusto No se olviden de dejar Su like Su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Con mi cara de mochila Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Sigilo! ¡Uh! ¡Ah caray! Me quedé atorado aquí ¿Qué pasó? ¡Ja, ja!